Bien, lo que van a ver en continuación es un ejemplo de la que podríamos llamar realidad virtual y también lo que es realidad mixta. Es decir, en la realidad virtual lo que tenemos son objetos virtuales que se parecen bastante a los objetos de la vida real. Y en realidad mixta lo que tenemos es una combinación de esto que ustedes están viendo ahora, que es la realidad tal como la conocemos, junto con la llamada realidad virtual. No es de los mejores ejemplos que se pueda encontrar de la realidad mixta, pero digamos que es un principio. Bien, ya empezamos a grabar. Este es otro modelo de realidad virtual, que corresponde a un arco romano. Es básicamente un archivo HTML que contiene una llamada a un framework, conocido como el A-Frame, y que me permite visualizar esta forma de realidad virtual dentro de una página web. Hace años se ocupaba algo conocido como VRML, pero eso es tecnología de los años 90, y a estas alturas ya es vieja. Requería de un plugin especial, que no funcionaba en todos los equipos. En cambio, el A-Frame es algo un poco más universal. Ahora, ¿cómo es el código interno de este arco romano? Para eso vamos a ocupar un simple editor, en el caso del bloc de notas. Y lo que tenemos es esto. Hay un título como en cualquier página web. Hay una llamada en Havascript hacia el A-Frame. Y de continuación vienen las instrucciones especiales, que determinan el color de fondo de la escena, y una enorme cantidad de cajas. En determinadas, específicamente, posiciones, que al contarlas todas, dan una figura que se asemeja a el arco romano. Y aparte de estas cajas, hay un plano, que es el plano que se ve en el piso. Y que tiene una orientación específica. El resto es simplemente cerrar la escena y cerrar el archivo HTML. No es, aparentemente, nada del otro mundo. Excepto, claro, por todas las posiciones que tienen que ser muy específicas. Y la escala que tiene que estar cada caja, y la rotación que tienen que tener cada una. Pero, la gran pregunta es, ¿cómo generar un archivo que tiene tantas instrucciones en Vox, si realmente puede llegar a ser muy complicado? Bueno, si se quisiera hacer normalmente, se podría, pero llevaría mucho tiempo y muchos cálculos. Pero, en lugar de eso, me aprovecho de que PHP, como lenguaje, me permite, en determinado momento, generar otros archivos dinámicamente. Y aquí tengo un programa hecho en PHP, que lo que él hace es, justamente, generar el archivo que ando buscando. Y aquí hay una serie de instrucciones que me permiten ir cambiando las posiciones dentro de un lazo, con funciones for, cosenos y senos, para originar las posiciones en que va a ir quedando cada caja, para ir formando un arco. Y, aparte de eso, tengo otras instrucciones que me permiten construir las columnas, sobre las cuales descansa el arco. Al juntarlo todo, claro, termino generando un archivo HTML, que tiene las características deseadas. Así como lo hice con PHP, podría haberlo hecho con otro lenguaje, como C, C++, C Sharp o Visual Basic. Incluso Python, con tal de que pueda escribirme un archivo HTML, que contenga todo este conjunto de instrucciones. La parte complicada es garantizar que, matemáticamente, todas las piezas quedan donde debían de quedar. Otro ejemplo es el de esta cúpula. También está hecha a base de muchas, muchas cajas. Y todo es matemáticamente generado desde otro archivo. Por supuesto, hay combinaciones que se pueden hacer de animaciones y de realidad virtual, como la siguiente. ¡Suscríbete! 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 Te vas a arrepentir y vas a envoitarse ya.